¿Qué es el arraigo de los araucanos? Desde los diferentes espacios, desde los diferentes roles que desempeñamos cada uno, nuestros productores, nuestros campesinos, nuestros docentes, nuestras amas de casa, nuestros hijos para seguir acá construyendo, haciendo patria, trabajando por esta tierra. Pero es de la institucionalidad, por supuesto, Callumario, que hacemos y no vamos a desistir de hacer un llamado a los actores armados, a estos grupos armados que se encuentran en nuestro territorio. La vida es una sola, la vida es sagrada, la vida es el don más preciado que Dios nos ha dado a todos. Es única y en ese sentido debemos cuidarla. Y le hacemos un llamado a estos grupos armados para que respeten la vida, respeten la población civil, respeten a nuestros líderes, que son la base fundamental de la estructura de la sociedad, de la estructura de nuestro departamento. Y no está bien que sigamos haciéndole daño a la vida de nuestros líderes y de nuestra población civil. Sabemos que desde la institucionalidad, aún con todos los esfuerzos que realizamos, no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de todos nuestros habitantes. Pero sí hacemos grandes esfuerzos con el apoyo de nuestra fuerza pública, de nuestra fuerza de policía, de ejército, para cada día garantizar las mínimas condiciones de seguridad para que los araucanos puedan seguir confiando en este departamento y puedan seguir confiando en la institucionalidad.